¿Qué enciendes cuando enciendes un motor, un auto o el inicio de una aventura? El lujo no se guarda en un garage, está en movimiento. Es una carretera donde el horizonte se pierde. No acumulo kilómetros, sino experiencias. El lujo es el camino de todos los días. Infinity QX50. El lujo se vive. Infinity. Empower the drive.